Willy, Rebeca, Rebeca, llémele Willy, por favor. ¡Ahí está la rumba de cerveza, entonces! La Viva, ¿no? ¡La Viva Orquesta! ¡La Viva! ¡La Viva! ¡Felica bombosa! Querida familia, amigos, también a nuestra orquesta, por lo que nos está haciendo bailar, a los negritos que nos están acompañando, a todos los amigos que nos han visitado, nos honran con su presencia. Mi agradecimiento eterno a nuestra hermana Idé Pérez, a su esposo, a su familia, que ha compartido con nosotros un delicioso almuerzo, un almuerzo chupaquino, como es nuestro lechón. Gracias a Yesita, sabemos que eres devota de nuestra imagen en San Pedro, igual siempre tu familia. Con ella tenemos mucha amistad de muchos años, porque también hemos crecido acá en el barrio. su hermano, que en paz descanse, un gran amigo, su mamita igual, devoto de nuestra imagen en San Pedro. Idé Cita, una vez más, gracias. Yo voy a siempre decir a la familia, todo es un huya y como decimos, en algún momento estaremos sumando para cuando también lo necesitas. Muchísimas gracias. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias por la ruma de cerveza y se sigue apersonando más familias, más amigos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Qué familia, papi, qué familia? ¿Qué familia, mami? Taxa Costa. Ahí está la familia Taxa Costa, también se hace presente. Entonces, ya tenemos una ruma de cerveza. Muchas gracias a la familia Idé Pérez. De los forajidos negros, la ruma también. Ahí está, de los forajidos negros, la ruma también de nuestros negritos. A la familia Idé Pérez y a toda su familia, a su esposo, a sus hijas, a toda la familia. El agradecimiento rotundo por este delicioso, rico almuerzo que nos ha brindado el día de hoy. Nosotros volvemos hombres. Muchísimas amigas. ¿Qué musiquita, tío? Un año de michada. Ahí está, entonces, la invitación correspondiente a nuestro tío Ángel, el representante de todos nuestros bailantes, ¿no? ¿Dónde está su pareja del tío Ángel? ¡Vamos, tío Ángel! ¡Ay, ay, ay, tío Ángel! Muchísimas gracias, tío Ángel. Hacemos un llamado a nuestro padre Efraín Matos. ¿Por ahí sabe Efraín Matos? Efraín Matos. No hay. Ahí te da representación, sí, hijo de Stalin. Ahí te da representación, sí, hijo de Stalin. Con la nuera, con la nuera. Están, sírvate con tus amigas. Hacemos un llamado también. Ulises, por favor, hermano, representación de un pueblo al que quiero mucho, Chongo Salto. ¿Con qué musiquita, Ulises? ¿Año nuevo? ¿Un año nuevo? Ahora, pues, año nuevo. A la pata de que tigre, pete, bro. A Ulises. A la pata de que tigre, pete, bro. Ahí está Pascuas, Navidad. A un primo, a una familia, a quien quiero mucho. Siempre ha estado con nosotros al lado de la familia Román Quispe. Hago un llamado a mi primo, Vera Román. Vera Román. Vera Román. Desde Inchuranra, Aso. ¿Dónde está el primo? Desde allá, papi, bailando. Desde allá, bailando. Desde allá, desde allá, desde allá. Mira, con Vera, dice yo. ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 ¡Hacemos también un llamado! ¡Al músico! ¡Al músico! ¡Al representante de los negros, por favor! ¡Ciapi! ¡Ciapi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver él! ¡Gracias por ver el video! ¿De dónde vienes, mami? No sé. Ay, ay, ay. De Chongo Salto, allí va mi hija. De Chongo Salto. Es la hija. De Leo, mi hija, mi hija. Ay, ay, ay. Salud, salud, salud a toda la familia. Chongo Salto, querido, claro que sí. Corazón del Canipaco. Purito Canipaco, papi, ¿eh? Vista Alegre, Palaco. Tus amigos de llamación. Palaco. Claro. Más hoyacito está Guasicancha. Guasicancha está Pueblo. El tío, no te pases. Mucho me ha pasado. Vamos, Santiago. Gracias, Padilla. Vamos, vamos. Este es un año en el cielo. Vamos, 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 vamos. Vamos, acá. Por este camino camino sin perdón. No me ha pasado. No me ha pasado. Me ha pasado. No me ha pasado. No me ha pasado. No me ha pasado. No me ha pasado. Con nuestro農mita. Que descansa en paz. De familia. Conozco tus recuerdos y tu enfermedad te has llevado Por este camino cambie sin retorno ¡Vamos! ¡Ya se viene, China Benito! ¡La mamita Rebeca! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es Pulito Calipasco! ¡Vamos, vamos! ¡Cómo dice! ¡Y los pies! ¡Y los pies! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Y los pies! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estarás? ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? ¡Ay, ay, ay! ¿Todo viste? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Esto es canipaco! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es tema, muy horroroso! ¡Ahora pues, ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos muchachos del orquestra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí están los del centro! ¡Suscríbete al canal! 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 o buscamos otra pareja ese mi negrito vamos vamos ahora quien elegirá cuantas solteras hay acá todas son solteras todas búscale búscale las a las 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 ¡Ay, que baile, que baile! ¡Ay, que baile! ¡Ahora, ahora! ¡Una más! ¡Ahora, ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita Vamos Vamos con la vueltita Vamos Vamos Y tú te vas Oye, oye Si te vas, si te vas Te me encanta Yo le dije que no le encanta Claro, claro que sí Y tú te vas, ya está Vamos chicas, vamos Es el grupo de puras chicas solteras Las puras solteritas Las chicas 0,0 kilómetros Ay, 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 vamos ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se quiere ir? Es el sinvergüenza Ay, 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 papi, salud, salud Por ella que se fue y te dejó Ya no volverá, ya Ya no volverá Te vuelvas, te vas con la vecina No importa Daya Freddy, Román Román, Román Cristina Ay, ay, ay Vamos Sin llorar, mami, sin llorar A ti solo saco largos Ay, ay, ay Él es el pisado, el pisado El más pisado y saco largo de la familia Ay, le apichuño, vamos Da la cara, oye Se ven, ¿quién es la otra? Ah, ¿quién es la otra? En cada pueblo Pisado al doble Ay Es la alegría de la familia Román Es la alegría de la familia Vamos para acá Vamos, llancito, cheliquito Ay, ay, ay Esa vez, muchachos, a veces A ver la familia Sí, López, a ver Sí, López, a ver Oye, oye ¿Dónde están las frías, pobrecitas? Sí, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero para mis paisanos Olíces, carrito, sacuña También, acuña Oye, ¿qué está pasando por acá? Adentro, adentro, adentro Ahora, ahora ¡Eso! 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 Hay que preguntarle si hay las palabras a mi... ¿Es tu hierro? ¡Así! ¡Así! ¡Ay! ¡Se une! ¡Se une! ¡Ahora! ¡Pues ahora! ¡Vamos! 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 ¡Que no tampoco puedo olvidar! ¡Dile! 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 ¡Su cara! ¡No puedo más querer! ¡Como cantabas en el Paradise! ¡Que no tampoco puedo olvidar! ¡O en el Boulevard o en la tía Yoba! ¡Ai! 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 ¡Genial! ¡Iso! ¡Vieja cocha! ¡Tu madre! ¡Una más, una más, una más! Dile, negrito, dile, dile ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Oye! ¡Esta es mentira! ¡Oye! ¡Esta es mentira! ¡Oye! ¡Esta es mentira! ¡Oye! ¡Esta es mentira! Es la buena seguridad del avión Ya, ya, ya Ya nos vamos Mucho de la campilla Ya se viene El chile Benito El chile Villanueva El vocalista de alegría Ay, ay, ay 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 Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Oye, vecina! ¡Aquí, ay! ¡Por la hueva! ¡Por la hueva! ¡Vamos, Airet! ¡Por la hueva! ¡Por la hueva! ¡Por la hueva! ¡Por la hueva! ¡Ahora, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Esto! ¡Esto, corre! ¡Ahora, chicas! ¡Ahora, chicas! ¡A la hueva! 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 ¡Vamos! ¡Así de esta manera, mis amigos! ¡Acabo y siempre entretenen a tomar su almuerzo! ya que va saltando ya no esos mis amigos saludos siempre en tu corazón a una producción de filmaciones a uno una de las llenas de la mamá con un carro a una se murió mi mamá se fue primero y después se va a ir la tía nos vamos, nos vamos entonces mis amigos a nuestra capilla a la limosna a la limosna para nuestro santo patrón san pedrito vámonos 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 ahí esta la agarro bajo la orquesta de esa manera mis amigos ya vamos a hacer el ingreso a nuestra capilla a nuestra a nuestro malapampa claro que sí ya está con nosotros gina benito la que canta bonita a nuestra amiga gina benito claro que sí gracias a nuestro maya a nuestros mayordomos gracias betty gracias gracias willy la familia román guisque y a mi chaga de esta manera mis amigos nos vamos nos vamos a malapampa al paraje la nueva esperanza la danza callaba yauri claro que sí con nuestros negritos acompañando haciendo sonar la sotana y esa vueltecita ahora sí pues ahora sí ahora sí pues ahora sí esto es callaba yauri yauri claro que sí no 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 de esta bonita manera nos vamos nos vamos mis amigos no no esta es la malavillosa tierra de chupaca ¡Gracias! ¡Adelante! 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 ¡Cuidado! ¡Con cuidado con los negros! ¡Atrás! ¡Avance! ¡Avance! ¡Atrás! ¡Con cuidado! ¡Vuémoslo! ¡Vuémoslo! ¡Vámoslo! ¡Vamos! ¡Vuémoslo! ¡V Personen! ¡Vuanos! ¡Vuanos! ¡Vanos, Muselo! ¡Vuelvenlo! Esta es Calle Vallauri, oye, vamos, 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 con ganas, con ganas, la albia michada, gracias a la mayoromía de la familia, Román Quispe. Cuidado. Buenas tardes, vamos, bebito, pipaño, Román. Ese es mi amigo Mike, Mikecito, el más saco largo de China, Benito. Ahora dime que no. Bailada, familia, ¿qué está pasando por ahí? Vamos con la albia michada. Ay, ay, ay. Ya esta vuelta nos dicen. Ay, 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 costa longa. Ay, 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 costa longa. Ya mi chada. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Eso. 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 Vamos. ¡Una más! ¡Dale! ¡Voy bien! ¡Y así! ¡Y a Michara! ¡El coraje en la nuestra! ¡Gracias Malapampa! ¡Caño Bayauri! ¡2023! ¡Sí! ¡Yup! 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 ¡Ahí está nuestro amigo Franquito Román! ¿Qué habrás hecho ayer? ¿Qué habrás hecho? ¡Está parando! ¡Está parando! ¡Bravo! 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 ¡Amen! Para que la fiesta siga siendo una fiesta y que nuestro pueblo se alegre se hace presente mi sobrina Evelyn Román Serva ella no está acá con nosotros porque se encuentra en otro estado en otro país pero de donde está nos envía su cariño mi sobrina Evelyn Román Serva quien va a ser presente es su señora madre Maggita Magda ahí está entonces mis amigos el cariño de nuestra de la nieta ¿no? Evelyn allá por Estados Unidos que se encuentra ¿dónde está Maggita? ¿dónde estará? Magda no sé qué ha pasado creo que el cable nos han cortado porque no hay energía pero por favor ya están dándole la solución y siempre diciéndoles esta es la fiesta del pueblo la imagen del pueblo está acá en esta capilla que raro ¿no? nos han cortado la energía no importa vamos a darle solución hay algunos artistas que ya han llegado las disculpas del caso la fiesta va a continuar Maggita muchas gracias sobrino Dobeca gracias es el encargo de Evelyn siempre sumándose para alegrar esta hermosa fiesta esta hermosa costumbre orquesta quisiera pedirle la viva por favor y es la viva correspondiente para nuestra amiga Evelyn que se hace presente desde los Estados Unidos a cargo de su comita Maggam el hijo Becan la familia nuestro amigo Carlos Román aquí está hoy es un día especial en un momento tengo la necesidad de expresar mi gratitud la alegría por compartir ese momento tan especial como me produjo ustedes tal vez para muchos soy un desconocido soy hijo de Roberto Carlos Román Quispe que desde que tengo dosa de razón me trajo acá a este hermoso barrio tal vez muchos de ustedes se dieron cuenta por el gran parecido físico que tengo a él y bueno hoy junto a mi madre en representación a mi hermana Evelyn hago presente el compromiso que tuvo con mi tía Betty mi tío William y bueno muchas gracias y disfruten de las fiestas bravo 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 entonces para el nieto también ¿no? gracias Becan otra viva otra viva gracias Evelyn se hace presente entonces Evelyn vamos a seguir con nuestra actividad de cumplir con las invitaciones y lo vamos a recibir lo recibimos de corazón con todo el amor para que esta fiesta siga alegrándose orquesta cerveciada cerveciada ¿no? cerveciada cerveciada mis amigos la cerveciada de los hermanos Roma me parece por acá por acá es vamos Karina la esposa esa soy yo gracias chonisito este es el cariño para nuestros queridos mayordomos para Betty para muy bien ay 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 vamos eso otra vueltecita ahora pues ahora vamos 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 ahí está el papi es su familia desde la ahí está desde la ciudad de los reyes nos acompaña gracias mami desde Lima querido gracias 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 chonisito gracias 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 ¡Oyelo! Cervecía entonces con nuestros queridos mayordomos para la familia Román Román Quispe para Willy para Betty hasta el primo Ahora pues tomaremos ¡Eso, eso, eso! Soy Jepe Es la cerveciana para nuestros queridos padrinos ¡Ay, ay, ay! Sonido, hola, 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 hola ecualizando el equipo del sonido ¡Dale peso, vino! Sigue llegando el cariño para nuestros mayordomos ¡Por acá también tenemos más cariño! Gracias, Iner Gracias, Iner ¡Ahí estás Iner, ¿no? Sí, prefiero José Miguel Álvarez ¡Ay, ay, ay! José Miguel Álvarez Con mucho cariño. Gracias, muchas gracias. No te vayas, no te vayas. Toma tu vasito, tu botellita. Están llegando los familiares, las amistades. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy compartimos momentos inmanidables. Más cariño por acá. Vamos, vamos, vamos. Esta es... Selección Real Camino de Bandayo. Calla Vallaudre. La fiesta del pueblo. Ayudando a bailar los invitados y los familiares. Más cariño por acá. Eso. Contrito Vida. Filmaciones a uno. Chaga la chela. Willy y Román. Vamos, vamos, vamos. Bravo, bravo. Ok, muchas gracias. Damas y caballeros, es un honor especial de reencontrarnos... Vasito. En esta maravillosa festividad, homenaje a San Pedro, la festividad de la Yamichada. Una de más, el cariño especial. Mil disculpas a nuestra artista Gina Benito. Una persona que se identifica con el pueblo. No ha sido voluntad de la familia, ni mucho menos de los mayordomos. Ya nos acaban de confirmar lo que hace un rato decíamos. Nos efectivamente nos habían cortado el cable. Es una lástima. Pero no importa. La fiesta es del pueblo. La fiesta continúa. Estamos acá para alegrarnos, para divertirnos. En ese sentido, querida familia, un millón de gracias a la familia, a los amigos que se han hecho presente para invitarnos una cajita de cerveza, dos cajas de cerveza. Muchísimas gracias. No quiero dejar por mencionar a un amigo también que se identifica con esta fiesta. Me refiero a nuestro hermano Ronald Herrera Castillo. No sé si está Ronald por ahí. Ronald. Ronald. Él es el que está solucionando el tema del cable, pero ya, ya llegó. Ronald, muchísimas gracias también por las diez cajitas que nos brinda Ronald. Nuestra imagen de San Pedro es bien milagroso y va a tocar seguramente en abundancia a sus hogares. Un abrazo, familia, a la orquesta. Quisiera pedirle una viva para todos los que nos han invitado y a todos mis amigos. Un saludo especial a mis hermanos de Chongo Salto que nos están visitando, nos honran con su presencia. Mil gracias, un millón de gracias. La fiesta recién está empezando esta hermosa tarde. Ya se vienen grandes artistas. Muchísimas gracias, querido pueblo. La fanfardía, ¿o qué está? Viva, correspondiente. Ahí está, de nuestro amigo Ronald. Se hace presente con sus diez. Diez cajitas de cerveza. El cuñado, ¿ah? Y toda la cerveciada para nuestros queridos mayordomos, Chongo Salto, Palaco, también nos dicen. Gracias, Ronaldcito, por tus diez cajitas, Api. Gracias, gracias. Ok, autorizado. Hemos escuchado el saludo del mayordomo. Entonces, se levanta el telón del escenario y voy a suplicar a nuestra orquesta que nos acompaña el día de hoy, que tengan la bondad de subir al escenario. Vamos acelerando. Hay artistas invitadas el día de hoy con esta festividad, San Pedro. Este es el barrio La Nueva Esperanza. Calepaña y Chupaca. Hoy cantamos, cheleamos. La vida correspondiente para nuestro amigo Ronald, ¿no? Sí. Para nuestro amigo, para el cuñado más querido, dicen por ahí. El cuñadito. Ronald, Ronald. Vera Castillo. El cuñadito que ya tiene este venos seguro ya. Ya fue, dice. Sigue llegando los invitados. Bienvenidos, bienvenidos. Y todos bailando. Una vueltita más. Oye, una vueltita, una vueltita. Échale, échale, échale. Salud, Willy Román. Betty Román Dispe. Grandes amistades familiares. Y esta festividad de San Pedro. Ay, ay, ay. Gracias, gracias a toda la familia. Como ven a mi compadre, Pino Pepino, como soltero. Parece soltero. Una vueltita, Pino. ¡Pino! ¡Ajá! Ok, ahora sí, atención a Willy. Muy bien, atención. Gracias, Ruedesito. Una chelita para la orquesta. Ya unos cinco minutitos que se refresquen. Y al toque el escenario. Para acompañar a Gina Benito. Sí, sí. Ya, al toque, al toque, entonces. ¿Por qué está chévere? Volvemos, volvemos. Y indicamos a los integrantes de la orquesta. Finaliza, la grandiosa presentación. Estamos en coordinación. Dejando listo también sección sonido. Dejando listo. Suena la orquesta folclórica. Real. Calipaco. Curioso. Vamos a 10-11. ¿Qué pasó con los auditores, papito? Suena la orquesta para presentar a la internacional. Gina Benito. ¡Que suene! Marga, papá. Marga, papá. Buenas tardes ¿Dónde está la papilla hermosa, la papilla más alegre, arriba los brazos? ¿Dónde está la que está más pila? Tengo Las mujeres solteras ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Quiero ver, quiero ver Háganse presente, de repente hoy día es el último día que están solteritas Claro, por si acaso no pierdo tiempo Vamos, Marcando, vamos Hoy con la roca está Selección Real Canipaco De nuestro amigo Chiquito, el Chiquito del Amor Marcando, maestros, vamos a bailar Esto es bueno, es impulsante Ahora se besaban las fiestas Vamos a bailar sonales Arriba, arriba, arriba La alegría que vamos La alegría es una vez más La interracional Ella es Sin alegría Los que cantan bonito Esta canción fue dedicada para todos los varones ¿Algún varón que no sabe trabajar? Aparte de mi animador Ya vas a empezar Ya vas a A ver Por acá, ahí era uno ¿Dónde está? Vamos a Vamos a Ahí está Pero para tener mujeres Sí, número uno Soltera por ahí Ay, ahí está Sí, número uno Vamos a ir Hoy lunes para la Para el violín Me dicen A ver Álvaro, álvaro Vamos Vamos Vamos, llena a Benito Ayer está Música 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 ¡Gracias! 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 Aquí te voy, acupe, acupe. ¡Vántale, vántale, vántale, vántale! ¡Vántale, vántale, vántale! ¡Así, así, así, así que va a pinto! ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando en esta fiesta? ¿Los varones o las mujeres? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Los varones o las mujeres? ¡Los varones! ¿Los varones? Dice, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos los varones más alegres? ¡Levanten la mano! ¡Los varones, un sirvido! ¡Más o menos! No pasa nada con los varones. Las mujeres achoradas, ¿dónde están? ¡El grito bien, cuéntanos a las mujeres! ¡Ay, gracias! Gracias, Airee Pérez, Condeso. Gracias, mami, por el cariño de Airea Benito. Llegando, gracias también, desde el cielo, nuestra mamita Ereida, Condesa, que nos bendice en este día tan importante. Gracias, Airee Pérez. Con esto de la familia Pérez, gracias. ¿Dónde está el nombre también de nuestros críos, de mayordomos, saludamos, papi, saludamos? Para los mayordomos, mi cariño, con el servido, Willy Román y Betty Román Quispe. Ahora sí, vamos a bailar a Santiago, ¿sí? ¡Sas, sas, Santiago, para bailar, para ballar! ¡Persona que no baila, que no goza, llevante lo que se pierde, ah! ¡Ya un bonito equipo de sonido, escenario, un maestro, una orquesta maravillosa! ¡El animador más guapo! ¡Vamos, por favor! A ver, un servido para la mamá... ¡Má, mamá! ¿Cómo va? ¡Un servido para allí, no venido! Era un grito para aquí. ¡Vamos, mamá! ¡Abrantos, venidos! ¡Abrantos, venidos! ¡Abrantos, venidos! La bolsita, 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 la bolsita. Menejito, 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 menejito. ¡Adiós! Canta, internacional, chica. Menejito, 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 menej ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mueve! ¡Aincha la bolsa y me usa la malita! ¡Aincha la bolsa y me usa la bolsa! ¡Aincha la bolsa y me usa la bolsa! ¡Toma, toma! ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Mande la cerveza? ¡Viva, viva! ¡Aincha la cerveza! ¡Porstín! 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 Como tuve una frontera que te pongo ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Majrima! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Majrones! ¡Abajo! ¡Donde, donde! ¡Majrones! 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 ¡Verdad! ¡Vamos! 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 ¡Achí a las manos si te gusta bailar! Ay, sé la mano si te gusta gozar Ay, sé la mano si te gusta tomar Toma, toma, toma Toma tu cerveza Quiero ver cantar a las chicas solteras Acaña a las solteras Puede y puede estar en el delamores Que no respiendes Ahora Puede que soy el campeonato Soy una mujer ¡Mátalo! Puede que me haga en el delamores Puede que me haga en el delamores Puede que me haga en el delamores No se brosa ¡Una vuelticina! ¡Otra vuelticina! ¡Una vuelticina! ¡Una vuelticina! ¡Bando a la vuelta! ¡Esa vuelticina vuelticina! ¿Dónde estarás? ¿De dónde estarás? Pregunto a todos ¡Alto a la fe! ¡Que él nunca se va a hacer! las mujeres les escuché ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!